Bueno, y ahora sí, no sé si les gustó, pero sí, fue algo diferente, fue algo lindo, con mucha música, con mucho gusto de cantar, y lindo porque hay cosas que de pronto si no se acuerdan o no fueron en la primera clase, bueno, repasan un poquito la primera clase para poder resolver lo que es esto, la clase anterior. Bueno, vamos entonces con la canción que habíamos dicho que iba a permanecer dentro de nuestra pertenencia, digamos, de lo que estamos haciendo, hasta que nos encontremos en vivo y en directo, empezamos siempre con el cantumbre de bienvenida y terminamos con quédate en casa, ¿está? Bueno, pero no digo más la letra ahora, no la enseño más. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, pero no te alejes, con todos mis amigos haremos una ronda, hoy a la distancia, mañana todos juntos. Quédate en casa, quédate en casa, pero no te alejes, extraño el recreo, extraño a mis amigos, también los maestros y mi colegio. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, pero no te alejes, entre todos nos cuidamos, todos desde casa, y hoy te digo amigo, cuando te extraño. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, muy pronto nos veremos. Que pasen muy lindos, un beso grande para todos por casa, y espero que les haya gustado. Besote.